Autoridades de los tres poderes de gobierno, así como invitados especiales, encabezaron la ceremonia del Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana, en un acto celebrado en la Base Aérea Tracer Militar de Chihuahua y donde se resaltó la importancia de esta división en la milicia del país. Con un desayuno y convivencia con los elementos que tienen presencia en esta base, la Fuerza Aérea realizó un acto conmemorativo de manera paralela a los otros estados y como se realizó también en Zapopan, Jalisco, donde el evento estuvo encabezado por el presidente de México, Enrique Peña Nieto. En la ceremonia se recordaron los antecedentes de la milicia mexicana en materia aérea, que procedió de una lucha civil y donde se pretendió instaurar de manera formal un escuadrón para la defensa nacional por aire, que dio origen a una institución de gran relevancia en el país. A lo largo de un centenario se resaltó que se ha trabajado en la profesionalización y extensión de la Fuerza Aérea, que hoy en día tiene presencia en todo el territorio nacional y da una cobertura importante de casos de contingencias, promueve la interconexión aérea que ofrece rápida respuesta, además de la participación en la Segunda Guerra Mundial por medio del Escuadrón 201. Se anunció además que por tratarse de 100 años de aniversario, a lo largo del 2015 se realizarán diversos eventos importantes para celebrar, destacando la Fuerza Aeroespacial en el Estado de México, que reunirá a los más importantes exponentes de este clúster aeroespacial en el país y algunos de nivel internacional. En Chihuahua el 11 de febrero se develará la placa de la Fuerza Aérea en el Congreso del Estado, siendo esta la primera entidad donde se lleve a cabo esta acción, que será procedida por los poderes homólogos en al menos 10 estados más a lo largo del mes de febrero. Al hacer mención de la historia de la aviación en el Estado, se destacó la participación del exgobernador, General Roberto Fierro, cuyo nombre lleva el aeropuerto de la capital y de quien se reconocen sus importantes aportes a esta división militar.